Nos encontramos en este momento en vivo con el empresario limonense Carlos Pascal. Don Carlos, en este momento usted no podrá disponer de casi dos millones de dólares que se encuentran en sus cuentas, cuentas en este momento congeladas, ni tampoco disponer de los bienes que le fueron decomisados. ¿Cuál es el plan en este momento de Carlos Pascal para rescatar sus negocios y para rescatar las inversiones deportivas? Ya la cosa, como usted sabe que suena muy difícil, pero con las cosas más difíciles, cuando uno tiene que trabajar más duro. Voy a sentar con todos mis asistentes, mi asistente personal de los negocios, el herente del equipo de fútbol y vamos a sacar un plan para que nosotros podamos seguir trabajando. Vamos a sacar una manera para que todo regrese como antes. Eso en cuanto al equipo de fútbol, pero hay empresas, hay gente que precisamente vive de esas empresas, mucha gente que quedó desempleada en los últimos 20 meses. ¿Qué mensaje hay para ellos precisamente con respecto a esas inversiones de Carlos Pascal? No, pues de la gente que sí quedó con trabajo, lo que yo pido de ellos es un poquito de paciencia y ya está empezando de volvernos. Primero yo tenía que salir, ya yo estoy afuera, el siguiente paso es ver cómo nosotros podemos conseguir el dinero que tiene congelado para que nosotros podamos seguir trabajando. Solo un poquito de paciencia y ahorita, ahorita, todo va a volver como antes. Lo más reciente es el supermercado Ricos que se encontraba trabajando y hace algunos meses tuvo que cerrar, precisamente a raíz de muchas deudas. Correcto, correcto. Todos saben que sin dinero nada camina, ¿no? Entonces como los dineros estaban congelados, era muy difícil para ellos seguir trabajando, pero vamos a buscar la manera para conseguir el dinero, para que el negocio abre, la gente de Limón puede vivir un poquito más contento. Solo un poquito de paciencia, yo sé que ya todo va en buen camino. La primera cosa es que yo tenía que salir, ya hicimos el primer paso y va a seguir con el siguiente. Los negocios en cuanto a restaurante, discoteca, el supermercado, el casino, ¿tiene muchas deudas en este momento, Carlos Pascal, a raíz de su detención? De ese momento, yo no puedo decir un número exacto, pero anda como 70 millones de colones en deudas, entonces, pero sí, vamos a poco a poco, vamos a cortar uno, no va a pagar 70 millones una vez, pero poco a poco, tal vez, abrimos solo un negocio, después de varios meses, abrir la segunda, hasta que en poco tiempo abrimos todo. En este momento, según declaraciones del fiscal general, él asegura que existen muchas pruebas en este caso. Él incluso arremetió contra el Tribunal Penal de Apelaciones. ¿Qué opinión le merece esto? Yo no soy preocupado por eso, por nada. Si ellos tenían la prueba, ellos lo iban a presentar en el juicio inicial, nunca le hizo, porque no lo tenía, y porque no lo tenía, porque no hay ningún prueba en contra de mí. Entonces, no soy preocupado para eso de nada. Entonces, ellos pueden meter cualquier apelación, y vamos a seguir, como yo le digo, con el mismo argumento, porque no hay nada que puede condenar a nosotros. En una entrevista previo, usted me lo explicaba, pero tenía usted debajo de la cama más de 20 millones de colones el día de su detención. ¿Cómo explicar eso? Don Carlos. Pues sí, la cosa es que, por un asunto de asaltos de negocio en Playa Bonita, yo, con el dinero que estaba acumulando ahí, yo lo quitó para la seguridad. Como explico también, no es solo un negocio, era de varios negocios, como 11 en negocio. Entonces, dinero, no de solo uno, no era dinero también que estaba bueno acumulado para que la gente pensaba que yo tenía 20 millones ahí para hacer un tipo de negocio ilícito. No es así, son paquetes de cantidad de dinero en poca cantidad. Así es, muy sencillo. ¿Y no era más seguro en un banco, tal vez? No, no, no. La cosa es que todo ese dinero tiene que hacer un reporte. Yo mismo lo hago en el reporte y después yo lo paso a mi asistente. Entonces, después de hacer el reporte, yo lo paso el dinero, pero no, no, era como 100 bolsas, ¿no? Yo no voy a hacer un reporte de 100 en una noche, me cuestan varios días. Entonces, poco a poco, si usted hace una revista de los bancos, usted puede ver que yo hace depósitos cada día. Entonces, no es que yo estoy guardando dinero. Usted, ahora lo vimos ver por primera vez el mar desde hace 20 meses. ¿Qué sensación le lleva esto en este momento? Es una sensación que uno siente que ahora sí estoy en casa. Uno, uno, cuando uno piensa en el limón, piensa en el mar. Entonces, para sentarme, pararme aquí y ver el mar, ya uno se siente, ya sí estoy en casa. Estoy en la playa, soy en el mar, estoy en el parque Vargas del Limón y estoy viendo la municipalidad, estoy caminando. No, 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 solamente que yo estoy en Limón con la gente, pero está entre la gente y eso me siento muy, muy, muy feliz de estar entre mi gente. Bien, muchas gracias al empresario limonense Carlos Pascal, que como les hemos informado, fue liberado el día de ayer tras una resolución del Tribunal Penal de Apelaciones de Goico.